Cuando superas tu propio récord en un juego es una sensación increíble. Pero superar el de tus amigos es mucho mejor. En PlayStation 5 puedes desbloquear desafíos en juegos compatibles. Puedes encontrar desafíos dentro del juego, en el centro de control y también en el centro del juego. Te avisaremos cuando tus amigos completen un desafío para que también lo intentes. O si eres el primero de tus amigos en hacerlo, puedes reclamar el primer puesto de inmediato. Algunos desafíos incluso te pueden dar recompensas dentro del juego. A medida que escales el tablero de posiciones puedes compararte con tus amigos y otros jugadores en todo el mundo. Una vez que termines un desafío, puedes invitar a tus amigos a que intenten batir tu récord. Recibirán una notificación para avisarles que los estás retando. Es fácil jugar el desafío. No hay necesidad de navegar los menús del juego para encontrarlo. Puedes entrar directo con solo presionar un botón. Y si algún amigo supera tu récord, te avisaremos para que puedas intentar reclamar tu puesto. Hay toda una nueva variedad de formas de competir con tus amigos en PS5. ¿Estás a la altura del desafío?